Sí, mañana se celebra el Día Mundial del Peatón y nosotros desde Cruz Roja afirmamos este compromiso con la educación vial bueno, también junto con Policía Vial hacemos las diferentes actividades que venimos haciendo a lo largo del año y la idea es justamente empezar a crear conciencia en las personas que todos en algún momento del día somos peatón entonces esto justamente está destinado para generar la conciencia en las personas y sobre todo para en este caso evitar los accidentes Muy bien, y ha venido alguien especial con nosotros lo vamos a mostrar en pantalla, es La Cebra Ahí está saludando Ahí vino La Cebra bueno, esta fue una iniciativa, se llama La Cebra de Educación Vial no es muy difícil el nombre, pero justamente fue una iniciativa por parte de nosotros de Cruz Roja de que haya un animal representativo en este caso representa la senda peatonal por eso el blanco y el negro y en todas las campañas públicas lo llevamos para que se haga visible y bueno, acompaña a los niños a cruzar toda la gente se saca fotos con La Cebra y la idea es generar eso, un animal representativo de la senda peatonal y a través de eso llegar el mensaje a las personas que normalmente siempre se acercan los nenes para sacarse la foto y después en el momento ese interacción con los padres o con las personas que están No veo mala la idea de que La Cebra salga ahora al mediodía ahora tipo 12.30 al centro y le diga a la gente por acá, por la senda peatonal porque por ahí, todos sabemos que la senda peatonal a veces poco se usa se utiliza mucho la senda peatonal para estacionar el auto hay muchos que ponen el auto hablando de la manera humorística pero si, la senda peatonal es el lugar digamos, yendo a la parte seria y concreta es el lugar por donde debe pasar el peatón cruzar una calle Si vamos a lo legal, digamos la senda peatonal representa la continuación o la continuidad de lo que sería la acera pública que es donde realmente el peatón debe circular y cruzar por cada esquina Bien, esté o no esté o sea, se imagina, supongamos que no está o sea, que se ha borrado lo que sea es el lugar concreto donde uno debe pasar hacia el otro lado Exactamente, sí, 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 por supuesto Bien, en el caso, justo vos lo dijiste Marcos ese es el lugar, si vamos a lo legal o sea, que si yo cruzo por el medio yo estoy cometiendo una infracción Más allá de que generalmente ¿Qué pasa? Yo me imagino, ¿no? Digo, si la policía vial se pusiera a hacer se pusiera a, dijeran che, viene la orden, muchachos la ley a rajatabla no sé, creo que no alcanzarían los policías viales y sería un desborde porque es permanente, ¿no? Hablando del peatón, nada más Con eso, nada más Hablando solamente del peatón Hablando netamente del peatón Se cruza por cualquier lado se cruza mal, se cruza en rojo A ver, el peatón es un usuario más de la vía pública ¿Sí? Sin necesidad de ser un conductor Vamos a la ley en lo que está estipulado en la ley 9024 artículo 41 El peatón es un usuario un conductor más de la vía pública está todo estipulado son pasibles de sanción uno lo puede ver tranquilamente te invito a que te pares 10 minutos en el kilómetro cero y vas a ver cómo se cruza por la media calzada ¿Sí? Cómo caminan por la media calzada Entonces todas esas personas son pasibles de sanción como vos decís si nos ponemos a hilar fino en ponernos a sancionar al peatón y tenemos muchos muchos infractores Y también es hay casi segundos de tener un accidente o sea que o sea un siniestro que alguien te atropelle, ¿no? Sin duda O uno en el vehículo es decir a mí me ha pasado en algunas ocasiones de tener que frenar la marcha si no viene nadie detrás para tratar de pasarlo porque a veces hay con niños, ¿no? Las madres con niños los padres con niños o niños pequeños que se paran en el medio y es un segundo, ¿no? que puede pasar algo trágico Es un momento de son, como vos decís son segundos que uno se queda parado en medio de la calle esperando que a lo mejor lo alcanzó a cruzar la mitad del semáforo lo agarró al verde y pasa el vehículo el vehículo si tiene el semáforo en verde va a pasar no tenemos la cultura Ahí estamos Ahí me encantó lo que dijiste porque si el peatón va pasando y cambia el semáforo por ley tiene el paso el peatón por más que haya cambiado el semáforo a verde Por supuesto Es lo que yo te decía no tenemos esa cultura Claro de ceder el paso por más que el semáforo esté en verde El peatón en todo momento siempre tiene la prioridad Otra cosa es que el peatón está en rojo y se cruzó en rojo Exacto Ahí está mal Pero si se le cambió a mitad tiene el paso el peatón en ese caso Que siga en el mismo sentido de circulación del vehículo Bien Bueno, otra que te cambia en verde y tenés que esperar que pasen todos los autos Ahí estamos hablando de dos situaciones Son dos situaciones De lo que hace mal el peatón pero de lo que también se le debe respetar al peatón Debería ceder en este caso el automóvil o sea que pase el peatón porque perdón pero digo a veces también o sea tiene derechos el peatón pero también tiene deberes debe cumplir las obligaciones en este caso de cruzar debidamente por la senda peatonal y son todas cosas que lo vemos lo que decía recién el oficial no no lo vemos diariamente que la gente cruza por cualquier lugar sin problema cuando no tienen el paso y cada vez es más o sea nosotros vemos que cruzan con los niños hasta con los cochecitos o sea a mí cada vez que voy manejando veo eso y me indigna por decir tenés un cochecito tenés un nene y eso le estás deseducando a tu hijo en este caso bien o cruzar el semáforo en rojo caminando eso es tremendo ¿no? porque yo le enseño mucho a mi hija el tema del semáforo ¿no? y ella tiene cuatro añitos y a veces me dice o sea le he tenido que decir la verdad ¿y por qué cruzan en rojo? entonces he tenido que explicarle la manera más coloquial posible decirle mirá o sea la regla es no cruzar en rojo pero hay gente que decide cruzarlo en rojo ¿qué pasa cuando vos decidís cruzarlo en rojo hija? ponés en riesgo tu vida porque alguien te puede atropellar que alguien que un policía te haga una multa porque está incumpliendo la ley ¿y por qué pasa eso? y claro y tenés que y yo trato de explicárselo de la mejor manera posible porque tampoco le podés estar mintiendo ¿no? decirle bueno alguien lo hace y otros no y no no o sea hay hay gente que decide no cuidar su conclusión ha sido bueno entonces hay gente que no decide cuidar su vida y es así y es así y es así ¿no? un vehículo tiene superioridad en tamaño llevámosla a perder siempre como peatón y no no lo piensan otra a veces otro ¿cómo te puedo decir? que andan con los auriculares o se paran en la senda peatonal y están ciegos con el celular eso con respecto a la ley el tema de auriculares y eso ¿está estipulado por ejemplo? no no pueden no puede hacer uso uno no puede andar no puede hacer uso y en bicicleta tampoco ni en bicicleta ni en cualquier vehículo ni en cualquier medio bien tampoco caminando no no deberían bien bien es a tener en cuenta ¿no? porque a veces uno está abstraído totalmente con los auriculares de todo el sonido de la bocina de la situación totalmente no tenés una visión del entorno sonoro vas con los auriculares van con los cegados con los celulares y cruzan la calle y no ven no ven no ven los sentidos no están atentos a la a la bocina a cualquier cosa que pase externamente nosotros desde cada vez que hacemos las campañas en la vía pública tratamos de con la gente dialogar y comentarle lo que estamos haciendo mucha gente si se pone contenta y dice que bueno porque hay muchas hay mucha cantidad de accidentes y la gente no tiene conciencia respecto de eso pero también hay mucha gente que se lo toma mal y pasa que dice no no moleste estoy apurado y tratamos de decirle mire señor es menos de un minuto lo que tiene que esperar para que para que para que pase usted con el deber y por la hacienda peatonal pero bueno eso también es por parte de la gente la falta de conciencia respecto de eso y bueno nosotros a través de esto queremos ir generando aunque sean los jóvenes en los niños para que vayan sí es que quiera eso no la conciencia comienza siempre desde más abajo uno tiene como una facilidad para absorber ese tipo de cosas y las reglas ya mientras uno más grande es es más difícil es más difícil porque quizás es como que algo uno lo hizo siempre así o sea yo me crucé siempre no digo yo pero uno dice bueno pero siempre cruza la calle así cruzado y nunca pasa nada sí yo siempre les digo nunca pasa nada hasta que pasa hasta que pasa ese es el tema ¿no? dos puntos muy importantes el hecho de como peatón ser conscientes cruzar por donde tenemos que cruzar que es la senda peatonal lo de los auriculares es esencial ¿no? también tenerlo en cuenta hoy en día están estos auriculares que son inalámbricos que también uno o sea hay cada vez más facilidades ¿no? para hacer hasta inclusive en el auto ¿no? no tenerle saliéndonos del peatón tratar de no no tener siempre la música a todo volumen porque tampoco escuchás si viene una no sé una ambulancia ¿no? o cosas así también te pasa caminando pero desde el otro lado también respetarlo al peatón ¿no? respetarlo con el vehículo acá en la esquina esta de nosotros es un ejemplo le mando un saludo a mi hija que está justo viendo y que vea la cebra ahí de la gente de la Cruz Roja en esta esquina es tremenda para el peatón por ejemplo acá lo que es Alem si vos vas caminando por Alem y querés cruzar desde esta vereda la vereda izquierda ¿no? si sos peatón es imposible pasar porque para los autos es solamente para ellos el verde no te dan el paso a mi me ha pasado a veces que tener que salir corriendo o a veces tener que pegarle un grito a alguien porque a lo mejor va una mamá con un niño y el auto o sea pasan a una velocidad ustedes lo deben saber Marcos esta es una esquina muy conflictiva en ese sentido para el peatón por ejemplo y es una arteria Alem es una arteria que desemboca mucho hacia la avenida claro es decir tenés mucha afluencia vehicular y amén de que no te respeta a lo mejor el peatón no te respeta la distancia del frenado si bien como vos decías en algunos lados está borrada no está bien demarcada pero te frenan le cambió el semáforo y frenó quedó sobre la línea quedó sobre la senda o incluso quedó adelantado y el peatón te tiene que estar cruzando entre los vehículos literalmente que es peligroso es peligroso porque eso también retrasa el cruce o uno tiene que pasar por la calle o sea es medio medio difícil bueno qué más nos pueden contar qué quieren contarnos ustedes porque yo al final arranqué y les empecé a preguntar y les deformé todo lo que quizás tenían planeado no no o sea era justamente comentarlo mañana de todas formas vamos a estar ahí en el en la body cruce en la esquina haciendo una campaña visual como hacemos todos los días del peatón o algunos días específicos así que nada los invitamos a que los que quieran estar pasen por ahí también vamos a hacer entrega de folletos sobre los deberes del peatón distintas cosas si vas distintos consejos o tips por ejemplo si vas con el niño agarrarlo siempre de la mano no correr cuando uno cruza la senda peatonal esperar cuando es el paso del peatón todos esos tips o por así decirlo requisitos para para cumplir bien el el paso del peatón lo vamos a estar entregando y bueno también va a estar la cebra muy bien cebra es una cebra escuchaba recién que es una cebra community manager ah si o sea la cebra es community manager de Cruz Roja o sea que hace doble laburo si 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 pero no está dentro ¿sabes lo que me inquieta Santiago? que no estaría dentro de ninguna ley laboral ah no si o si no le queda otra que ser voluntaria claro en este caso tiene que ser voluntaria y encima no se muestra no muestra no muestra su cara no muestra su cara no pero está bien está perfecto en Cruz Roja Argentina San Rafael pueden encontrar más información hay de todo allí con respecto a la sección de educación porque no solamente ustedes hacen este tipo de educación vial mañana con el tema del peatón sino que también lo hacen en todo sentido en muchas ocasiones siempre cercanos a esto si te comento también otras cosas que bueno no sé si te lo comenté la vez anterior que viene pero bueno las campañas que estábamos haciendo charlas de concientización con la policía vial y Río Uruguay y también hicimos el año pasado hicimos una hacemos campañas que se llamaba un programa que se llamaba jardines viales que hacíamos a través de una obra de títeres lo hacían los voluntarios a través de una obra de títeres se les enseñaba a los niños a los niños de jardín cuáles deberían ser las normas que deberían respetar entonces el tema del peatón de parar cuando están rojos todas esas cosas lo hacíamos desde los niños y bueno y los niños a veces le dicen a los padres cuando van en el auto o en la calle los chicos son los más correctos en ese sentido y los que le llaman la atención a los padres a mí me pasa que a veces voy cruzando y cambio el semáforo en amarillo me dice estás cruzando en amarillo estás cruzando en rojo me dice no se me cambió justo ya estaba cruzando no 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 tenés que esperar voy a lo del peatón Marcos les recuerdo que estamos con el espacio llega Cruz Roja y estamos con el oficial principal Marcos Lorca que es jefe de la policía vial en San Rafael y Santiago Fuentes quien está a cargo de al frente de voluntarios de la Cruz Roja y estamos con la cebra que forma parte de Cruz Roja y en estas concientizaciones viales vos decías recién que la educación vial en muchas ocasiones no la tenemos como ciudadanos como parte de la comunidad supongamos que es una arteria una avenida vamos a ir a la parte del boulevard nos vamos a ir hacia allá tenemos muchas sendas peatonales y tenemos muy pocos semáforos desde espejo hasta la rotonda no hay ninguno creo de espejo a rotonda no hay ninguno es el último de espejo a rotonda no hay ninguno hasta y selín sería el último semáforo hasta espejo hasta espejo bueno nosotros ahí tenemos varias sendas peatonales yo como peatón tengo el paso por supuesto o sea que si yo quiero cruzar o si estoy esperando estoy esperando en la senda peatonal la educación vial correcta sería que el vehículo por más que vaya en la avenida frena y me deje pasar has tenido la oportunidad de cruzar no me ha pasado nunca que alguien haya frenado a chile en chile frenan en las avenidas o en las hasta inclusive vamos más a nuestro país el sur villa la angostura vamos más cercano al vear oeste en al vear es tremendo al vear oeste desde el kilómetro cero hacia el oeste hacia la plaza la comisaría la departamental si no hay no hay un semáforo y la gente frena cuando vos vas a cruzar y la gente frena el vehículo frena para que el peatón pase y no hay semáforo el tema no es el semáforo el tema es la educación vial es la cultura eso sería lo ideal que nosotros y es lo que se quiere tratar de retransmitir mediante las capacitaciones las charlas la educación vial con los usuarios de la vía pública yo creo que se debería ser más exigente quizás en un examen en ese tipo de cosas me parece esto es una opinión personal no como policía no te quiero poner a vos en el lugar la policía vial dice que como una cuestión personal a mi me parece que por allí debería ser quizás un poquito más exigente en esto en la parte educativa porque sinceramente decir y estudiar de memoria algunas cosas y si la acertaste bien y pasaste pero después si no tenés la educación vial o esta cultura vial y no sé si lo vas a cumplir por más que vos tengas que acertaste las 40 preguntas 100% si no tenés esa cultura en mi parecer y nos hace falta y a veces se pide más semáforos más semáforos para esto más semáforos y no es la solución no siempre a lo mejor es la solución o la multa tampoco es la solución porque es un poco de plata y ya está ¿cuánta gente Marcos ha ido tres o cuatro días preso ha preferido ir preso y no pagar y no pagar la multa y tener la licencia después al toque es un tema forma de cumplir la pena a ver bueno eso ya estamos hablando de un caso de alcoholemia el caso de multas son solamente económicas ya cuando es por alcoholemia sí se le y alcoholemia es que implican ser procesos contravencionales que a una persona le dio más de un gramo de alcohol en sangre claro es más grave todavía mucho más grave mucho más grave bueno otro caso que también tenemos es para charlarlo es para charlarlo porque yo recuerdo hace un tiempo atrás no me acuerdo quién estaba anteriormente antes de Marcos Fernández al frente de la departamental no recuerdo bien pero me comentaba que muchas de las personas que cometen este tipo de infracciones por ejemplo la alcoholemia en muchas ocasiones son reincidentes o sea muchas veces las personas y en todo en todo tipo de acción digamos negligencia vial generalmente son las mismas personas o sea es como que somos reincidentes en eso tenemos una sociedad que es reincidente te agarraron con el celular y es muy posible que a lo mejor te paran la multa y ya te hicieron una multa por haber andado con el celular o después te hacen una multa porque cruzaste en rojo y resulta que ya te habían hecho una multa por cruzar en rojo entonces es un ejemplo claro de que no es la forma de aprender porque también tenemos una cultura argentina que se habla mucho de y que tenés que tener más años de pena y multas más caras como que creemos que el látigo nos hace ser mejores y no está demostrado que no no, no, no totalmente como te digo el tema de los reincidentes que encontramos y por lo general han sido todas esas personas que han sido sancionadas o procesadas por alcoholemia es decir te quitaron el auto te quitaron la licencia te quitaron como te digo el vehículo la licencia te impusieron una multa económica muy grande ¿cuánto está una multa hoy de alcoholemia por ejemplo? y depende de lo que el juez digamos contravencionar pero estamos hablando de 300, 200, 300 mil pesos más o menos mínimo sí, mínimo depende de las unidades fijas que te sancione el juez y vuelven a manejar y andan sin licencia claro vuelven a recaer hasta inclusive en otras alcoholemias entonces viste vos podés sancionar vos podés controlar pero si la gente no tiene esa costumbre o esa cultura de de ser consciente de que si vos no tenés licencia ya te sancionaron por una alcoholemia o ya te sancionaron por una reincidencia de actas de multas y volvés a manejar y no no tenemos cultura totalmente yo creo que sería bastante controversial si la policía vial saliera a hacer multas al peatón creo que sería tremendo pero quizás en algún momento sea necesario y si en algún momento me parece que va a ser necesario porque hoy en San Rafael tiene muchos autos muchos vehículos y creo que es muy peligroso bueno hemos tenido casos que ha terminado gente atropellada o hasta inclusive falleciendo a mi me ha pasado acá es tremendo en el frente del Banco Nación hay una estrella amarilla lamentable y una persona murió y fue el siniestro por haber cruzado estaba en una zona que no debía estarlo y a mi me ha pasado a veces que les he tocado bocina quizás no es lo correcto porque tampoco tengo que tocar bocina por cualquier cosa pero les he tocado bocina y les he señalado porque están parados en la estrella y es irónico y es triste al mismo tiempo es decir loco estás parado mal en un lugar donde alguien falleció porque cruzó mal y no tenemos ni siquiera esa conciencia de cruzar y vamos por acá y acá atropellaron a alguien porque cruzó mal pero creo que hay que trabajar mucho en eso y la verdad que me parece que también debería trabajar mucho que se trabaja lo trabaja la municipalidad lo trabaja el gobierno de Mendoza lo trabaja el gobierno nacional lo trabajan ustedes las sociedades intermedias las instituciones la policía todo el mundo y me parece que es algo que no tiene que terminar nunca la verdad que hasta que no haya un clic ahí o no sé saquemos todos los semáforos qué sé yo no sé algo tiene que pasar viste a veces es no sé pienso es que si sacas todos los semáforos vamos a ir todos más despacito no te va a quedar otra sí cuando algún semáforo está roto están todos atentos es verdad yo lo he visto a veces cuando algún semáforo en alguna avenida está roto mirás mirás para todos lados y como nunca y aparte empieza la solidaridad viste ese freno de la avenida ahí te das cuenta cuando un semáforo no funciona la gente no sabe quién tiene la prioridad es verdad todos se frenan viste paso yo y a qué jugamos al que primero encara y ahí es donde tenemos bueno ayer chocó gente en un semáforo por ejemplo en serio en un semáforo y sí porque estamos tan acostumbrados a ir al límite en cuanto se llega Marcos de una punta a la otra en San Rafael yo sé que nos fuimos del peatón pero bueno a mí me encanta que podamos te aprovecho en cuanto se llega por ejemplo si yo voy desde la copa hasta el mapa y uno 10 minutos 15 minutos y en qué nos cambian la vida nada 10-15 minutos una persona en 10 minutos puede perder la vida claro pero transitarlo no es nada cuando sacás la cuenta 15 minutos de tu vida y no es nada pero podés perder la vida tal cual como lo dijiste vos totalmente 60 la máxima en una avenida y 40 en las interiores quien cruza en una encrucijada a 20 kilómetros por hora que es lo legal lo correcto bajar al 50% de lo que vos llevas en ese momento cruzar no sé unas calles internas o calles de atrás de la avenida quien anda a 40 quien reduce a 20 el paso por la derecha te pasan por la derecha te pasan la moto las motos del lado izquierdo la bicicleta la bicicleta la bicicleta que te respeta el semáforo nadie anda yo creo que la única que anda con casco es mi hija tiene 4 años la verdad cuando empezamos con las campañas con las campañas por la exigencia del casco y que hizo pero te salva la vida el casco totalmente una caída solo solo es un dispositivo trabajamos cuánto tiempo trabajamos con las capacitaciones con el inculcar que se usa el casco y es tiempo invertido es tiempo de dinero es tiempo de ustedes también ciclistas que andan de a dos creo que la cultura del respeto hacia el otro es primordial en ese sentido porque ustedes salen ustedes salen y toman ustedes inclusive en este momento están los chicos y Marcos está trabajando pero ustedes están tomando también el tiempo de decir bueno voy a dedicar este tiempo para hablar para concientizar creo que tenemos que aprender un poco el respeto decir che bueno estos pibes como decís vos como se te van a enojar pero bueno hay gente que se enoja hay que bancarlo pero es como por supuesto frustra porque ve y cada vez parece que hay más gente que incumple las normativas viales pero si bueno bueno lo vamos a seguir haciendo y hay que seguir haciéndolo por las personas que si quieren cumplirla y los que quieren cambiar y para decir bueno que hayan cambiado de esas 10 personas una, dos es un logro es un logro y es trabajo dormida siempre un trabajito dormida en este sentido Cruz Roja San Rafael la encuentran Cruz Roja Argentina San Rafael la encuentran en Instagram en todas las redes mañana a que hora? a las 10 y media 10 y media de la mañana la cebra ahí presente si por supuesto vos cebra o otra cebra vos cebra bien la cebra no habla tengamos en cuenta eso Marcos muchas gracias gracias por el tiempo no por favor estamos como los chicos siempre trabajando a forma de tratar de mejorar la que es seguridad vial capacitaciones charlas viales educación vial en la calle bien la idea es fomentar todo eso y bueno que tratemos de mejorar como usuarios de la vida pública perfecto chicos muchísimas gracias por el tiempo por esperarnos porque arrancamos mucho más tarde de lo normal pero les agradezco les agradezco siempre el tiempo y la paciencia bueno gracias a vos Kili gracias de parte de la CER gracias a vosotros Gracias.